La Pillería es un establecimiento rural con encanto que cuenta con seis habitaciones decoradas de forma personalizada y ofrece vistas a las montañas que rodean Valjunquera. Este establecimiento de gestión familiar alberga un restaurante que sirve cocina tradicional del Matarraña. La Pillería es un molino restaurado que aún conserva su fachada original de piedra y sus techos con vigas. Las habitaciones presentan un estilo rústico atractivo y una decoración en tonos pastel, ofrecen vistas a las montañas y están equipadas con conexión wifi gratuita, aire acondicionado, televisión, escritorio y un baño privado con artículos de aseo gratuitos. Los huéspedes de la Pillería podrán disfrutar de una bebida en la terraza mientras contemplan las hermosas vistas a los campos de los alrededores. El establecimiento está a 17 kilómetros de Alcañiz y del circuito de carreras Motorland de Aragón y a 45 kilómetros de la Reserva Natural del Sports. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.